Saludos desde Nibiru, ya ha salido y podemos darle caña a la demo del esperado y ya podemos hacernos colegas y juguetear con el nuevo Nemesis, que por cierto me ha parecido un auténtico jefazo, sin duda a la altura del original. Vale, y como primera toma de contacto, simplemente vamos a ver tres formas distintas de tumbarle. Aunque en este juego, a diferencia del original, solo le incapacitamos por 30 segundos como a Mr. X en el 2 y después se vuelve a levantar para intentar aniquilarnos sin piedad. Pero no le juzguemos, porque él solo intenta cumplir con su misión. Bueno, antes de nada, no sé en qué nivel de dificultad está la demo, pero me imagino que estará en normal. Y la primera manera de tumbarle es demasiado fácil, porque simplemente tirándole una granada ya le dejamos KO por unos 30 segundos. Pero en mi opinión, esto le quita la gracia al enfrentamiento y Nemesis se merece algo más. La segunda forma es muy parecida a la primera y consiste en aprovechar el entorno como podíamos hacer en el juego original para quitarle la tontería de un plumazo al bueno de Nemesis. No, 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 no. Y la tercera forma, y lo que sin duda sería un duelo a la altura con esta temible arma biológica, es usar el genial sistema de esquivas adaptado del juego original y comprobar así si las habilidades de la gran guild están a la altura de la fuerza iracunda del dios Nemesis. y 12 y 100 y y y 12 20 sal 12 es ¡Gracias! ¡Gracias!